Se fue el festival Yo quedé muy enamorado Se fue el festival La muchacha de San Pelayo Se fue el festival Después me vine para mi pueblo Se fue el festival Nunca olvido ese rato tan bello No me dio su nombre Y no sé por qué Dijo que era malo Entregarse a un hombre así de una vez Linda Pelayera Ay, no te he de olvidar Ni el María María Un forro sinuano Que sabía bailar Me voy pa' San Pelayo Que lindo es San Pelayo No me voy pa' San Pelayo Se inspiran en tus campos Los Pelayo inmortal Los más hermosos cantos Que las bandas tocan en tu festival Y quien no eleva el alma Ay, en la ofrenda plural Lo mismo que en el alba Tu más grande muestra de arte musical A Mauri Caldera Y el niño A Mata José Con muchachos del futuro Que el save Ágima Que el save Abur pos Fue La Fue Quédense Nú będzie Quédense